el martes saludos mi gente que tal gracias por tu apoyo incondicional este es tu horóscopo personal del día de hoy martes 29 del mes de agosto 2023 así es que vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal necesito la colaboración de todos ustedes usted sabe cómo dándole me gusta y compartiéndolo a la gente que comparta le tengo una sorpresa a toda la gente que comparta vamos a elegir ganadores que que va a ganar es una sorpresa muy agradable para usted así es que vamos a compartir y vámonos inmediatamente con aries vámonos cris inmediatamente con aries en el día de hoy si es que aries del 20 de marzo al 18 de abril todo lo que parecía negativo ahora se convierte en positivo tu vida se sacude pero esta vez con evento muy positivos la suerte está ahora de parte tuya nada de preocupaciones por el momento deja que las cosas se den naturalmente tu buena voluntad y tu buen carácter te llevarán a ser nuevas amistades todo lo que parecía negativo aries va a ser positivo así es que dale me gusta a este vídeo compártelo para que la suerte y el amor lleguen a tu hogar vámonos inmediatamente con tauro 19 de abril al 19 de mayo si tú eres tauro dale me gusta y compártelo para que lo bueno también llegue a los demás tauro el amor está enfrentando dudas celos pero si es sincero va a sobrevivir de lo contrario será para tu beneficio deshacerte de aquello que no te conviene hoy martes es el momento de poner en acción tus planes y deseos déjale saber aquellos con más autoridad tus ideas y tus necesidades no te que no te quedes callada y expresa aquello que crees justo para ti tus números de suerte son el 28 el 7 y el 14 vámonos inmediatamente con géminis atención toda mi gente de géminis si naciste el 20 de mayo hasta el 19 de junio tú eres géminis tiene que darle me gusta y comparte para toda la gente que comparta lo vamos a saludar inmediatamente y le vamos a decir si tú eres géminis aries el signo que tú sea yo necesito tu signo dime tu signo tu nombre y de dónde me estás viendo es muy 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 importante para mí vámonos inmediatamente con géminis del 20 de mayo el 19 de junio alguien te busca te llama te invita aprovecha el día de hoy para divertirte para pasarla bien pero no abandones tus responsabilidades controla tus emociones cuando te sientas frustradas o con mucho coraje vea un rinconcito y cuenta hasta 10 pide a dios que te de paciencia sabiduría para resolver los problemas que te afectan tus números de suerte son el 1 el 15 y el 28 cáncer del 20 de junio al 21 de julio si tú eres cáncer me gusta y compártelo cáncer para ti viajes visitas regalos hasta herencias están en agenda para ti llegarás ahora a la conclusión de que lucha sólo para buscar la paz mental y física cálmate tranquila deja los nervios mantente en paz el esfuerzo que tú hagas unida y compartida con otra persona te va a llegar a lograr todos tus sueños te esperan gratas noticias sobre un asunto familiar tus números de suerte son el 25 el 6 y el 11 leo 23 de julio el 21 de agosto atención toda mi gente de leo para este día de hoy aumenten las energías y tu bienestar sigue cuidando tu salud atiende cristo en el día de hoy cuida mucho tu salud recuerda para que te sientas perfectamente bien haz ejercicio trata imponte desde hoy hacer ejercicios a comer saludable dile no a los azúcares dile no a los carbohidratos vamos a comer saludable para que todo te salga bien tu gran personalidad y tu poder de palabra se manifiestan mucho en el día de hoy y tú vas a lograr tus sueños tus números de suerte son el 7 el 15 y el 19 virgo 22 de agosto el 21 de septiembre la seguridad en el amor en los estudios en lo económico y tu optimismo estarán por todo lo alto recuérdalo bien lo que hagas a otro será devuelto doblemente ponte en forma atención los programas que tengan que ver con la salud física prometen ser efectivos aunque tengas mucho trabajo te sentirás motivada y muy satisfecha de tu labor recuérdalo bien cuídate mucho sobre todo con alguien que tú dices ser tu mejor amigo podría ser tu peor enemigo tus números de suerte son el 6 el 4 y el 20 libra 22 de septiembre el 22 de octubre estarás ahora en la posición de dar de ayudar de ayudar de unir recuérdalo bien en lo relacionado al amor a tu trabajo escucha esa nueva propuesta que te hagan no cierres la puerta hacia nuevas oportunidades aún cuando no tengas experiencia en el terreno desconocido tus números de suerte son el 17 el 50 y el 3 escorpión atención toda la gente de escorpión del 23 de octubre al 20 de noviembre si tú eres escorpión para que lo bueno te llegue a ti dale me gusta y comparte empieza a compartir desde hoy para que la buena suerte llegue a tu hogar recuérdalo bien escorpión cuida de las cosas que realmente tienen valor en tu vida no necesariamente alguien que dice ser tu amigo lo es cuídate en este día de hoy si tú tienes pareja cuídala y si no la tienes ponte seductora y coqueta recuérdalo bien en este día el exceso de trabajo podría ser la causa de que la salud se deteriore cuida mucho tu salud en el día de hoy así es que recuérdalo bien el pasmo con tiempo tiene cura no hagas lo que tú no puedes hacer tranquilízate deja los nervios para que todo te salga bien tus números de suerte son el 9 el 21 y el 10 sagitario atención de aquí en adelante voy a dar los números al final atención sagitario del 21 de noviembre al 20 de diciembre para mi gente de sagitario denle me gusta y compártanlo la oportunidad de ganar más dinero está presente en tu vida ve tras la misma verdad desde hoy estudia todas las posibilidades que tú tienes para triunfar no tomes un no por respuesta y demuestra que tú puedes no baje la guardia en cuanto a tus relaciones de amor se refiere estás todavía sufriendo altas y bajas pero cálmate deja los nervios ten cuidado al expresar tus sentimientos a la persona que tú le dices te quiero y a la persona que tú le dices que no la quiere cuídate mucho alguien cercano a ti te quiere hacer la vida imposible los números vienen a continuación capricornio 21 de diciembre al 18 de enero arriba capricornio en este día de hoy arriba el ánimo desde hoy capricornio todo proyecto que tú empieces ahora será favorecido por los astros activa tu creatividad y se van a abrir las puertas al éxito disfruta de viajes cortos de reuniones con parientes cercanos te esforzarás por llevarte bien con los demás y esto va a lograr establecer una zona de bienestar económica cuídate mucho sobre todo en el amor alguien cercano a ti te quiere hacer la vida imposible tus números de suerte vienen a continuación acuario del 19 de enero al 17 de febrero mantente al día en todo lo relacionado al amor y a la salud toma las precauciones necesarias para mantenerte en óptima condiciones no te desanimes si eso que busca no resulta es buen momento para explorar en lo desconocido para moverte para viajar si es posible vienen gratas sorpresas para ti seductora coqueta atrevida propóntelo desde hoy tú puedes tus números de suerte son el 5 el 23 y el 15 piscis atención toda mi gente de piscis del 18 de febrero al 19 de marzo el dinero desde hoy te podría hasta sobrar si tú pones de tu parte pero tampoco el dinero no te va a faltar tu magnetismo personal es muy importante para el día de hoy muy fuerte utiliza para abrir el camino de todas las cosas que tú quieres a tu manera desde hoy martes disfruta del momento y no te preocupes más por lo que te sucedió en el pasado olvida lo pasado lo que pasó pasó desde hoy proponte pececito ser feliz las malas experiencias ya pasaron desde hoy llegará la prosperidad la paz y la felicidad los números de suerte para piscis son el 14 el 44 y el 35 para acuario el 5 el 23 y el 13 para capricornio el 21 el 48 y el 9 gracias a toda la gente que ha compartido recuerde para la gente para la gente que no ha compartido le tengo una sorpresa muy agradable para ti si tú no has compartido para que lo bueno sea noticia y todo se haga realidad dale me gusta compártelo y será parte de la historia dominga antonia gonzález de los martínez gracias evi marlin tabares saludo mi ledis rodríguez tauro mi gente del mamey gracias mercedes joan nitén buenos días leandro báez saludito para leandro báez rosy peralta el junte de los maeños este domingo en pares son allá estaremos miguelina espinal acuario wilber lópez dilcia rosa rosy peralta del barrio maría auxiliadora dale a compartir jennifer digna dilone nely y don ámbar peña aries dorca minaya todo el que esté ahí marleni toribio del pino de jabón compartió haga escorpión al igual que ella hasta mañana si dios quiere bye bye los quiero chau 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 chau